¿Qué tal amigos? Bueno, probablemente muchos no os enteraréis, probablemente muchos no estabais al tanto, pero ayer se produjo una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que de alguna manera va a cambiar el mundo del fútbol y es como un espaldarazo total a la Superliga. Y ojo que no estamos exagerando absolutamente nada. Lo que ocurrió, la manera en la que al final dictó sentencia el Tribunal de la Unión Europea lo ha cambiado todo tan absolutamente a lo bestia que gente como Zeferín, como Infantino, como el propio incluso Tebas tienen los días contados y sus instituciones y organizaciones también están absolutamente obsoletas. La legislación de la Unión Europea efectivamente reconoce que la regulación o mejor dicho los reguladores del mercado del fútbol están completamente pasados de fecha. Además contienen normas contrarias a la libre circulación que es como nació la Unión Europea y por la que se permitió efectivamente la Superliga, dígase un poco hablando de estar por casa porque no es que permitieran la Superliga, simplemente dijeron que UEFA y FIFA o sobre todo UEFA no tiene el monopolio, no tiene por qué hacer pasar a la gente para crear otra competición, hacerla pasar efectivamente por el aro. Ellos no tienen nada que pintar ahí y si hay clubes que quieren montar otra competición pueden hacerlo en base a la libre circulación de la Unión Europea. Bueno pues lo que ocurrió ayer con Las Diarras efectivamente le pega un vuelco a absolutamente todo. Para los que no conozcáis el caso de Las Diarras y por cierto viene muy bien explicado en este artículo de por aquí en el que efectivamente pues dibuja un panorama que se mira desde prácticamente todos los diferentes ángulos y bueno pues yo os lo voy a compilar de la manera que mejor sepa porque es verdad que tiene muchas aristas, muchos ángulos, que tiene muchas repercusiones y que lógicamente va a poner como digo un punto y aparte en el mundo de la industria del fútbol aunque en mi opinión lo que va a hacer es disparar directamente y acelerar la creación de la Superliga y por supuesto llamar a su fin a UEFA, FIFA para que se adapten. No digo que los vaya a matar pero eso depende de ellos porque si ellos insisten en continuar con su legislación, con la manera en la que hacen las cosas están más que muertos. Por cierto en un fin de semana en el que Sky Sports en Inglaterra está en modo Tebas advirtiendo absolutamente a todos aquellos aficionados al fútbol que quieran ver fútbol gratis o que se metan en páginas pirata de que van a fundirlos. ¿Veis cómo efectivamente la Superliga tiene que llegar ya y que efectivamente no se puede esperar más porque en qué planeta se ha visto que al final una plataforma que en definitiva tiene a los consumidores, a los clientes como los fans del fútbol los tiene secuestrados y les fuerza a pagar y toma medidas contra ellos de manera absolutamente arbitraria. Lógicamente es un mundo en el que no merece la pena, no digo vivir pero no ver el fútbol, eso está claro. Pues estas plataformas son las que también van a caer con la Superliga precisamente por el hecho de que se pueda ver los partidos en abierto y lógicamente yo estoy deseando precisamente porque se los van a crujir de una manera absolutamente bestial. Pero bueno, vamos con el tema de lo que ocurrió ayer con el nuevo mundo del fútbol porque obviamente es un caso que merece la pena de estudio. Va a ser un vídeo un tanto, no voy a decir farragoso, pero para que lo entendáis bien hay que ponerlo en contexto. Resulta que un exjugador del Real Madrid, el señor Las Dierras, bueno pues en su momento se marchó al Lokomotiv de Moscú. Llegó un punto en el que el jugador no quería jugar más en ese club y había fichado por un club de Bélgica, el Charleroi. Lo que ocurrió es que el Lokomotiv lo apartó y él de alguna manera ya había tomado o dado sus pasos no yendo a los entrenamientos. Total, que por unos y por otros al final el club le culpa a él por no presentarse a los entrenamientos y le da de baja. Y él por el contrario decía que le apartaron por bajo rendimiento. Pero él ya había firmado o había hecho todo lo posible por salir a este club de Bélgica. Es decir, él ya estaba dando sus pasos para poder salir y marcharse y fichar por otro club. En definitiva, él no quería seguir en Moscú, pero el problema es que su contrato le obligaba. Entonces, puesto y basándonos en el derecho del libre ejercicio y de la libre circulación de trabajadores por la Unión Europea, por países de los estados miembros, evidentemente él lo que sí podía hacer o tenía todo el derecho según la corte de ayer era a marcharse y que no recibiera el Lokomotiv ningún tipo de indemnización. Es decir, cuando ocurrió todo esto al final, él lo denunció en Bélgica, denunció al Lokomotiv y en Bélgica le dieron la razón al jugador. De manera que el Lokomotiv, que aspiraba a que el jugador pagara una indemnización y de hecho la FIFA le obligó al jugador a pagar una indemnización, el jugador denunció en Bélgica y en Bélgica dijeron, no, él no tiene que pagar ninguna indemnización porque en base al Tratado de la Unión Europea, la libre circulación de trabajadores le permite poder desarrollar su carrera profesional en otro club si ese es su deseo. Es decir, pone por encima el derecho, lógicamente, de los trabajadores a buscar a cómodo y trabajo en cualquier otro país de la Unión o cualquier otro país de un estado miembro sin tener que compensar al pagador, en este caso al club. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Lokomotiv se quedó como diciendo, hostia, pues la hemos perdido y al final, efectivamente, ese derecho, después de muchos años, porque esto fue 2014-2015, ha terminado convirtiéndose en una regla de oro similar a la del caso Bosman. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, marca una tensión después en el mundo del fútbol. La primera repercusión, no tengo que deciros cuál es, pues que efectivamente ahora los clubes se van a andar con mucha maña a la hora, efectivamente, de intentar meter a los jugadores contratos que convierten a los clubes en cárceles de oro. Y ya sabéis cuando digo cárceles de oro, ¿a quién me refiero? Efectivamente, al PSG. Es decir, todo lo que pasó con Mbappé no hubiese ocurrido si Mbappé en 2021, no 2022, 2021, cuando él quiso salir al Real Madrid y quiso que el PSG negociara con el Real Madrid, si él se hubiera cerrado en banda y hubiera denunciado, podría haber venido porque la legislación hubiera efectivamente sentenciado a favor suyo, porque él podría haber venido a España a jugar si así lo hubiera deseado y querido, y el PSG no podría haber ido tras él, no podría haber ido a perseguirle porque no habría tenido ningún derecho. Pero claro, el PSG, pues estaba, imaginaos, como para dejarlo. Y el jugador, como no lo tenía claro, pues prefirió quedarse allí o no dijo nada, pero esto no debería haber pasado. ¿Por qué? Porque la legislación hubiera protegido a Mbappé. Dentro de que aunque incluso las reglas de FIFA dijera lo contrario, que el jugador tendría que haber indemnizado al PSG, aún así la legislación europea que está por encima de la FIFA, evidentemente le hubiera dado un bofetón en la cara y hubiera dicho que Mbappé se puede marchar. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que, como decía mi buen amigo José Félix Díaz, claro, ¿ahora quién va a pagar un traspaso? Efectivamente, hacia el modelo que ahora vamos a tener es el modelo NBA. Es el modelo de los traspasos o de los intercambios, mejor dicho, sin grandes fichajazos brutales, con pagos, con bestialidades por mercado, no sé qué. Eso tiene pinta de que tiene los días contados y dentro de la Superliga creo que al final va a ser así. Ese nuevo modelo de mercado de fichajes es completamente desconocido, pero es hacia lo que vamos a atender. Porque lógicamente también es verdad que el club no se va a arriesgar a fichar a un jugador, a crearle condiciones espectaculares, si a lo mejor luego el jugador le hace una mejor oferta y los deja tirados. Y claro, el Real Madrid o el City o el club que sea ha puesto un montón de pasta o le ha invertido en él o salario o lo que sea y luego aparece otro que le ofrece mejor, más dinero y se pira. Y al club lo deja tirado. Y evidentemente esto, desde el punto de vista del club, es una putada grande. Entonces, obviamente para la Superliga está genial porque es un poco el modelo al que se tiende, pero claro, ahora los clubes tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el caso de Vinicius Jr., el caso de Vinicius Jr., si efectivamente a Arabia le puede poner un sueldo, vamos a decir que no es a Arabia porque Arabia no es de la Unión Europea, pero un club que efectivamente le diga a Vinicius Jr., oye, te ponemos de sueldo, vamos a decir un PSG, por ejemplo, 20, 25, 30 millones de sueldo y te vienes al PSG, no tiene ningún problema en llevárselo porque si el jugador se deja convencer, al final se marchará. Es una situación hipotética porque yo no creo que Vinicius quiera hacerlo, pero ¿qué ocurre? Que ahora el PSG ya no tiene que ir al Real Madrid porque le basta con convencer al jugador, el jugador se pone en lucha, se pone en huelga, no va a los entrenamientos y fuerza su salida del Real Madrid. Y el Real Madrid no puede hacer nada porque no podría perseguir a Vinicius, no podría perseguir al jugador. En cuanto el jugador unilateralmente se quiera alargar, se pira. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, cuidado porque esto funciona en todas direcciones, o sea que también nos podemos ver perjudicados. ¿Qué ocurre además también? Pues que evidentemente los jugadores o a los jugadores ahora ya les tiene que convencer también un punto más allá del dinero, sino que también tiene que haber una parte del proyecto, de que te guste el club, porque evidentemente si todo se mueve por dinero, al final bastará simplemente con que llegue uno que pone más pasta y ya está. Ningún jugador del Real Madrid, de hecho, estaría ahora mismo en el equipo blanco, si todo fuera por dinero, porque hay clubes que pagan mucho más. Sin embargo, la parte de la marca, la parte de la imagen, la parte de la historia, de la leyenda, del Real Madrid es lo que ha hecho que muchos jugadores prefieran la gloria al dinero. ¿Me entendéis? Entonces, ahora los clubes se tienen que esforzar mucho más porque ya no es solo cuestión de dinero. Los Manchester City, los PSG, lógicamente lo van a tener mucho más complicado en este ambiente. ¿Me entendéis? Porque ya tienes que convencer al jugador con algo más. Que luego hay muchos jugadores que es verdad, que a lo mejor no miran tanto la gloria y tal, jugadores a lo mejor que son medianías y dicen, mira, yo donde me paguen más, allí voy y ya está. Eso por supuesto. Entonces, en este sentido, claro, veis cómo cambia todo el panorama porque ahora ya los clubes van a estar mucho más reticentes a la hora de pagar súper traspasos. En el sentido de que dicen, ¿cómo vamos a pagar 40, 50, 100 millones por un jugador para que luego al día siguiente llegue un club con un mejor sueldo o con un mejor proyecto y nos lo quite? ¿Me entendéis? Y se han gastado una pasta. O sea, realmente ahora ya no se va a poder, o mejor dicho, los clubes van a tener que tener mucho cuidado con ese tema porque es que cambia todo absolutamente. Y evidentemente, las cárceles de oro, como he comentado, es otro punto que tenemos que tener en cuenta que se van a terminar. O sea, ahora ya un club no va a poder atar totalmente a un jugador salvo en países tipo Arabia, tipo Qatar, porque en definitiva, cuando no son Unión Europea no están sujetos a estas reglas. Pero claro, parece que un locomotivo, un equipo belga, un equipo inglés, un equipo alemán, un equipo francés, un equipo italiano, eso ya es otra historia. ¿Me entendéis? Entonces, claro, esto como digo lo cambia todo, pero sobre todo para la parte que más nos interesa es que el tema de la Superliga, pues es un espaldarazo total. Número uno, porque se ya por delante de las plataformas mediáticas, ya lo he comentado al principio. Y número dos también, porque al final lo que va a hacer es tender hacia un modelo en el que sea tipo NBA, en el que los jugadores o los clubes, por ejemplo, estén dispuestos o peleen por un jugador en concreto, pero todo sea función o en función de intercambio. Que luego eso también es relativo porque es un poco como el trueque, ¿vale? Tú puedes tener un jugador al que yo quiero, pero tú puedes no tener, o yo puedo no tener un jugador que te interese. ¿Me entendéis? Por ejemplo, a lo mejor al City no le interesa, vamos a decir, nadie del Real Madrid, pero al Real Madrid sí le interesa a alguien del City. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo solucionan? ¿Me entendéis? Yo creo que para eso evidentemente existe el dinero, con lo cual de alguna manera tampoco creo que todo vaya a desaparecer. Es diferente en la NBA porque vienen del draft y no sé qué, y varios equipos apuestan por uno, por otro, eligen a este, a este, al otro, no sé qué, tal y cual. Y ahí es un poco distinto. Yo no sé si efectivamente se adoptaría totalmente ese mercado de traspasos como el de la NBA, o sería un híbrido o sería algo parecido, pero lo que está claro es que esto lo cambia absolutamente todo, pero lo más importante es que la FIFA una vez más vuelve a caer en los tribunales, y esto ya con esto termino, la FIFA vuelve a caer en los tribunales, bueno, FIFA y UEFA vuelven a caer en los tribunales. Queda muy claro para lo que interesa a Superliga que UEFA ya no debe ser, y no, vamos, por si no había quedado claro antes, UEFA y FIFA no pueden ser los reguladores del mercado del fútbol en exclusiva, no pueden tener el monopolio, y creo que efectivamente esto vuelve a ser un doble bofetón, después del que ya le dieron con la Superliga, de que no puede pretender regular más de lo que debe, y que efectivamente al final el Real Madrid, Florentino Pérez, tenían todo esto más o menos visto, y claro, porque son gente de negocios y gente que conoce muy bien la legislación europea, y sabían perfectamente que lo que estaban haciendo UEFA y FIFA indistintamente, era algo absolutamente ilegal y contrario a derecho, y precisamente por eso no han tenido ningún tipo de duda a que iban a ganar en los tribunales, porque estaban haciendo UEFA y FIFA las cosas muy mal. Entonces, ¿cuál es el futuro que se abre ahora con UEFA y FIFA? Pues yo sinceramente, como no, límenas perezas, pero claro, tiene que ser UEFA a la Superliga, FIFA a la Superliga, no al revés, porque en definitiva los que están perdiendo las batallas en los tribunales son ellos, son los reguladores monopolistas, que son UEFA y FIFA. Entonces, si ellos no se abren, si Alexander Zeferin no cambia su personalidad, para hacerlo un poquito más amoldable, para intentar solucionar o salir de una manera digna de este entuerto, creo que lo van a pasar muy mal y sinceramente creo que están completamente acabados. O sea, con esto, para mí, es el palazo final que necesitaban como para quedar absolutamente fuera. Además, con tal que esta es presumiblemente la última Champions que dispute el Real Madrid y los equipos de la Superliga, esta podría ser la última Champions que se dispute como tal sin la competencia de otra competición. Entonces, creo que esta sentencia sinceramente es un punto y aparte que sería un punto final en la historia y vida de la UEFA, de la FIFA y de todos aquellos reguladores que se han puesto precisamente en su carro, como por ejemplo la Liga de Tebas que va a tener que aprender de precisamente que le están poniendo las barbas, que pongan las barbas a remojar porque las otras las están pelando ya. O sea, que si efectivamente la Liga se cree que está por encima de los clubes y que pueda hacer con ellos lo que quiera, que se vaya olvidando, porque desde luego, si no, el próximo en caer y la próxima competición en caer va a ser precisamente la Liga. Pero que vamos a hablar, esto os lo he comentado en un vídeo un poco extenso porque te voy a explicar muchas cosas, pero os voy a seguir comentando muchas más cosas a lo largo de las diferentes noticias porque en definitiva esto ya lo permea todo, o sea, lo va a impregnar absolutamente todo. Así que tenedlo en cuenta que este vídeo es un poquito más largo precisamente por eso.